Ya ves, el día no amanece, pulando como la noche, cantando, cantando, ya ves, la noche y se larga, tu vida tiene un canto, cantar siempre canta, tu voz que al campo lo emociona, diciendo el punto y como a que nadie le canto, tu voz con tu ente sin andas más, respira con el corazón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo no conoces, te estás en el mundo, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta, tu dolor, y canta que trompa desde el cielo, debajo de tu almohada un beso te dejo. Canto, en un tango el buen sueldo, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Canto, en un tango inquilibrista, nos quedaron con artistas, con vicios del manto. la vez, a ti y a buenos aires, nos falta siempre el aire, cuando no está en tu voz. Amor, un día me lanzaste y no listas, un día me cantaste, con grimo esta canción. Canta, garganta con arena Robusta y la perna que malena no canto Canta, que fuertes fuerte Destino al suelo con su blanco bondadio Canta, regenta y aplaude su lluvia Él te murió en un hogar, tu olor Canta, regenta y aplaude su lluvia Debajo de cualmo de un beso Te dejó Aplausos Aplausos